Como un IAC también nos estamos incorporando a la nueva normalidad, como se le está llamando, enseguida que comenzó desde La Habana nos emitieron el documento donde se especifica y se explica claramente cada fase en qué va a consistir. En el caso del IAC estamos de hecho rediseñando y repensando el espacio como tal en las presentaciones artísticas que se hacen en la UNIAC habitualmente, que el mayor peso lo tiene la música, por tanto, para evitar las aglomeraciones y todo lo que se nos ha indicado. Hemos tenido que rediseñar algunas cosas cumpliendo, por supuesto, todo lo establecido, el porciento que se pide, las medidas higiénicas. Hemos estado trabajando en eso, en las otras peñas también, que aunque acuden menos públicos, las peñas de literatura, las exposiciones de la plástica, pero bueno, también tener siempre en cuenta y pendiente de que todas estas cosas, todas estas medidas higiénicas se cumplan. Además de todo esto, que son las presentaciones artísticas que se hacen en este espacio, también enfocados en cómo vamos a proyectar nuestro trabajo con las asociaciones, porque ya a las problemáticas, por decirlo de alguna manera, que veníamos debatiendo y trabajando, ahora se suman quizás algunas nuevas, ¿no? Nueva Normalidad también trae nuevas cuestiones en el ámbito, sobre todo para los músicos, para la asociación de músicos de nuestra filial. Y entonces hemos estado trabajando, incluso hace pocos días que se decretó la primera fase, pero hemos estado trabajando intensamente en este sentido para lograr dentro de este nuevo contexto dar el lugar que realmente merece cada quien por la jerarquía artística que tenga. Es decir, ahora más que nunca necesitamos colocar esa idea con mayor proyección, porque ya sabemos de cómo se van a manifestar las cuestiones a partir de ahora con gastronomía, con turismo y entonces sí vamos a hacer mucho énfasis y estamos haciéndolo ya en colocar entonces aún más con mayor rigor en estos lugares lo que realmente vale de nuestra cultura cionfueguera.